Vamos primero ahora por reunirnos con el Ministro de Infraestructura, a quien le agradecemos la predisposición, trayendo la inquietud que tienen algunos vecinos del Valle Antártida II, que vamos a estar conversando con él. Yo ayer los visité por el Valle y hoy estábamos gestionando esta reunión. Y en minutos también vamos a estar con el Gobernador, que vamos a estar comentándoles lo que va a venir a hacer, porque nos va a visitar en estos próximos días la Presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, Fabiana Tuñez, que está llegando mañana a la provincia. Así que conversando con él, los dos temas que vamos a abordar, que es violencia de género y el tema de trata de personas. Y hoy en hora de la tarde, ya trasladándome a Buenos Aires, porque nos han notificado de que posiblemente mañana tendríamos una sesión especial. Entendemos que es por la cuestión de las tarifas. Nosotros habíamos presentado como bloque un proyecto donde habíamos solicitado, que nosotros lo hicimos público, habíamos solicitado la suspensión del cuadro tarifario actual, teniendo en cuenta lo que había impactado, sobre todo en las provincias del norte y en las provincias como la nuestra. Así que en el día de esta tarde vamos a estar concluyendo a Buenos Aires, primero porque estamos preocupados y queremos buscar un canal para ver cómo hacemos y de qué manera ayudamos para que este gobierno dé marcha atrás en esta cuestión que ha impactado muchísimo en la gente y que nosotros sentimos y tenemos la obligación de encontrar un mecanismo y un canal, teniendo en cuenta también los fallos de la justicia, para que nuestra situación y la situación del país se mejoren. Ahora, en este sentido, ¿cómo impactar principalmente lo que son las finanzas del Estado y las pretensiones sobre este gobierno? De obviamente ir aumentando lo que tiene que ver y sacar los subsidios a lo que tiene que ver con la energía, con el gas. Bueno, nosotros lo que habíamos planteado en su momento y nuestro proyecto también que habíamos presentado, hablábamos de que tenía que hacerse por ahí la quita de los subsidios, nosotros reconocíamos, pero tenía que ser de manera gradual, este sinceramiento del cual ellos hablan debía darse, de manera gradual, pero también teniendo en cuenta las realidades de cada provincia. Nosotros ya como provincia de La Chioja veníamos pagando una luz que era, no es cierto, ya alta, costosa, como en la mayoría de las provincias del norte, y encima también la pagábamos mensual, a diferencia de lo que pasaba en provincia de Buenos Aires, que eran montos mucho menores lo que la gente pagaba, y bimestral. Entonces, nosotros hablábamos de que ese sinceramiento tenía que darse de manera gradual, pero también teniendo un reconocimiento del territorio argentino en su complejidad. Por eso, el planteo que nosotros hemos hecho, que lo hemos hecho con mucha fuerza, habíamos logrado la adhesión de muchísimos bloques, por eso creo también que teníamos esta gran posibilidad, inclusive de sacar un dictamen con el logro y con el único objetivo, que era la suspensión de las tarifas. Así que nosotros, a ver, creemos que al gobierno no le va a impactar económicamente, si a esto lo hace de manera gradual y de manera también consensuada con las realidades de las provincias, y para eso tiene que hablar con los gobernadores, sentarse a diseñar cuál va a ser la mejor alternativa. Ahora, particularmente, ¿cuál va a ser la realidad? Digamos, acá en la provincia de Rioja, ¿la gente qué tiene que hacer? En este caso es que ha venido pagando una luz alta, bueno, en este caso es que ha surgido también, obviamente, lo que es este aumento. Bueno, nosotros lo que hemos hablado, inclusive yo los otros días hablé con Remo Boloñese de aquí, de nuestra provincia, y teniendo en cuenta lo que la justicia, no es cierto, se ha expedido, es por ahora que la gente no pagara la boleta de la luz o del gas, y aquellos que lo hubiesen hecho se iba a tomar a cuenta de los futuros, no es cierto, así que hay que esperar, nosotros entendemos, y la verdad yo he hablado con la gente en los barrios, pero también con muchísima gente, y el aumento que hemos tenido no es del 400%, son aumentos realmente exagerados, que llegan al 4.000% en muchos de los casos. Entonces, la gente nuestra que tiene un sueldo promedio que ronda entre los 8 y los 10.000 pesos, difícilmente pueda pagar una factura de 7.000 pesos como le había llegado los otros días a una persona. Entonces, hay que hacer este sinceramiento, pero teniendo en cuenta las realidades particulares que vive cada provincia. Esto impacta también, no solamente en la vida doméstica de nuestra gente, en la gente común, sino también en la producción, en las pequeñas pymes. Con esta tendencia que teníamos, nuestras pequeñas pymes van a desaparecer. Teníamos un comerciante, por ejemplo, que venía pagando 5.000 pesos y pasó a pagar una factura de 20.000 pesos. ¿Cómo hace? O tiene que echar, o si ella, o tiene que empezar a despedir el regente. Entonces, eso termina repercutiendo también en uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, que es la cuestión de empleo.